Comenzamos a grabar la sesión de hoy para que pueda ser vista por todos los beneficiarios que estén interesados más tardecito. Así que ahora comienzo con la introducción. Hoy día estamos aquí reunidos para iniciar la etapa de lo que serían los módulos orientados a quienes quieren tener un restaurante o ya lo tienen y quieren mejorar y aprender un poquito sobre nuevas técnicas o también conversar sobre cómo este tema de la gastronomía se aplica al tema del turismo. Para poder profundizar en eso, invitamos a la relatora Janina Arenas, con quien yo he trabajado en varias ocasiones y obviamente pensamos y sentimos de que ella y la experiencia que tiene junto a su marido Martín les va a servir un montón en las cosas prácticas también y también para motivarse un poco y bueno, ellos son los expertos. Así que sin extenderme más, dejo con ustedes a Janina, dueña de Inti al Vacío y ella les va a contar un poquito acerca de su experiencia y la temática que les trae para hoy. Janina, si gustas, comienzas a compartir pantalla. Ok, hola chicos. Llegamos compartiendo. No se ve aún el PowerPoint. Recuerda compartir la pantalla donde se ve el PowerPoint. Ahí sí. No, se demora, pero hace un poquito. Ya. Hay algo de desfase. Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como dijo Cristian, mi nombre es Janina Arenas. Soy ingeniera en alimento de profesión. ¿Ya? Y como también dice, hemos trabajado, bueno, yo trabajo con mi equipo, que es mi marido y yo, el equipo de dos, y después con gente ayudante de cocina, maestros de cocina, pero siempre el equipo principal es Martín y yo, que somos un matrimonio de hace muchos años, que comenzamos con un sueño siempre de tener algún restaurante. Mi marido es chef, ya, ha trabajado en distintos hoteles, como en Radisson, en Diego's de Almagro. Nos fuimos a vivir cuatro años a Neltume, que es el pueblo donde se ubica este complejo turístico que se llama Willowillow, que es bien conocido y es hermoso, en Al Fin del Mundo, en el sur, y ustedes están haciendo algo parecido, Al Fin del Mundo, pero a este lado del norte. Así que encuentro súper entretenido, que podamos aprender cosas. Si tienen cualquier duda o alguna acotación, o que nos salgamos el tema y veamos alguna otra cosa, aprovechenme, me interrumpen, no tengo ningún problema. Ya, la verdad que estos temas de manipulación y técnicas de higiene, por lo general se hacen de forma personal, porque si es técnica de limpieza, uno va limpiando, y uno les va enseñando cómo limpiar, ¿cierto? Y manipulación de alimento igual, uno va haciendo. Así que cualquier duda que tengan, me preguntan. Ya, cuando yo terminaba de estudiar, me puse a trabajar en investigación en la Universidad de Antofagasta, yo soy titulada en la Universidad de Antofagasta, y comenzamos a trabajar y a investigar mucho lo que son algunas verduras de esta zona. Ya, una de las verduras que yo ya ultra mega conozco es la betarraga, que sale aquí, nosotros la estudiamos acá en Chiu Chiu, y la zanahoria. Y también hicimos un proyecto, la estudiamos en Socaire, la papa morada. Yo no sé si ustedes en Ollagüe tienen algún producto específico como estos que le nombré, que se cultivan en esas zonas. ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Sí, dígame? ¿Sí, dígame? Mucha familia de papas bolivianas. Algunas localistas que están cerca de Ollagüe, no, sí vienen. Sí, hay personas que vienen en algún minuto de madero, ¿verdad? Pero generalmente esto lo siembran en la quebrada de gente que está tomado, pero generalmente son eventos que, como te decía, son de gente que siembra, pero para su casa, para tenerlos en su casa en este tiempo. Ah, perfecto. Mira, en realidad todo ese tipo de productos también se puede ampliar. ¿Por qué no? Nosotros también vendemos menú gourmet y sabes que tengo que comprar las hojas mixtas a San Pedro. En San Pedro nosotros encargamos hojas mixtas y se puede, si tú me dices que hay invernaderos allá, perfectamente se puede hacer un mix de hojas, cuando están saliendo las hojas de la betarraga, de algún tubérculo, las mismas lechugas, se puede mucho explotar esa parte y poder vender esos mismos productos envasados a los hoteles y a los mismos restaurantes que están ahí mismos, porque nosotros hablamos de alimentación, de restaurante, de turismo, la gente que va a hacer turismo a algún lugar quiere comer lo que está en la zona. Entonces, si tú me dices que hay cultivo de algún producto, eso también, si a las personas les interesa, se puede explotar y poder envasar un producto y sacar resolución sanitaria y poder hacer una mini planta. No necesitamos tanto espacio para hacer una mini planta de producción y poder aprovechar esos productos y poder hacer un negocio también de eso. y ¿por qué no vivir de eso? Así que me parece... Ya estoy on fire por ir a conocer Ollagüe porque no conozco, pero se puede hacer. ¿Me parece que hay algún dueño de restaurante acá? ¿Sí? ¿No? ¿Aló? Hola, Pamela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, yo soy la minchadora del hostal, del restaurante Paitambo. ¿Ya? Bueno, no me había presentado en las otras capacitaciones. Con respecto a la alimentación que usted mencionaba, efectivamente nosotros, bueno, en Inca, nosotros, la dueña del hostal, ella siembra papas, de todo tipo de papas. Las moradas, las rosadas, las negritas, las blancas, una cantidad de papas. ¿Y de eso lo utilizan en el restaurante? Se volve. ¿Perdón? ¿Eso producto lo utilizan en el restaurante? Sí, 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 lo usamos. Ese es un plus para el restaurante, súper importante, porque que la gente vaya a conocer un restaurante. Y lo otro que pueden hacer es un tour, que esto es lo que también se hacía mucho en Huilo, Huilo, y la gente iba, cosechaba sus verduras, se la entregaban, en este caso, a la cocina, y ellos la preparaban, y se la servían después al cliente. Y sabéis que hacían tour de eso, y les iba fantástico, los turistas iban felices, porque ellos cosecharon, quizás en la cocina tenían sus papitas ya listas, para que no demorarse tanto, ¿cierto? Pero ellos iban felices, porque conocieron el lugar donde se producía, entonces iba de la tierra a la mesa, y ese es un plus fantástico, que también se puede explotar, quizás no vender la materia prima, si es que no se quiere, pero sí hacer un plus, porque la experiencia que tiene el turista, en este caso, es distinta, es distinto que uno vaya a un lugar, y vea de dónde sacan la materia prima, para poder presentar ese plato, para hacer ese plato, y la experiencia es completa. Entonces ya no van a decir, oye, Fio Yahu es muy lindo lugar, también van a hablar de la experiencia que tuvieron en la comida, que es uno de los puntos más importantes de una experiencia turística. Así que lo encuentro, pero maravilloso. Yo sí, también lo que hacía mucho, es asesorías a restaurant, a hoteles, para poder sacar resoluciones sanitarias, que es como, que a la gente le complica mucho, no es tan complejo cuando uno lo sabe hacer, pero cuando no lo sabe hacer, es muy complejo. Así que igual ahí les dejo mi dato, con Cristian, por si necesitan ayuda, bueno, yo ya no trabajo en eso, porque no tengo tiempo, pero siempre estoy disponible para los emprendedores, para ayudarlos, así que si quieren hacer algo por ahí, sacar resoluciones para hacer una planta, o alguna asesoría, ustedes me dicen no más, y no tengo ningún problema. Pero me encanta, me encanta que haya productos de la zona, que se puedan dar a conocer también. Ojalá poder conocer esas materias primas, y que las utilicen otras personas, otro restaurante, como te digo yo, cuando quiero hacer algo más gourmet mix de lechugas, que no es tan difícil mix de hoja, tener que ir a comprarlas a San Pedro, es como, bueno, la experiencia entretenida, a mí me encanta, pero también hay muy pocas personas que la conocen, entonces eso se podría explotar mucho más. Ya, después de que, bueno, eso lo vamos a dejar para mañana, pero, yo después tuve un carro, con mi marido y Simón Fugtrak, y tuvimos un carro de alimentación, no sé si habrá en Ollagüe, que encuentro que es más difícil, porque no debe haber desagüe ahí en ese momento, eso le iba a preguntar, ¿hay agua potable, desagües allá? Hola, no, no tenemos agua potable, el desagüe sí, el agua potable no. Pero van con camiones aljibe, cuando se quiere hacer algún restaurante, se quiere poner algún, ni siquiera restaurante, puede ser, por ejemplo, una fuente de sol al paso, que lo bueno de la fuente de sol al paso, que muchos no saben, que no exigen baños para el comensal, solo tiene que tener el baño para los trabajadores, y esa normativa cambió hace dos años, antes el baño de trabajadores era para mujeres y para hombres, hace dos años eso cambió, ahora los baños pueden ser un baño para diez trabajadores, hombres o mujeres, así que eso también nos facilita un poco a los emprendedores, de no estar haciendo tanta estructura para poder hacer un negocio. ¿Ya? Yo todo lo hablo como un negocio. Discúlpenos, no entiendo cuando usted habla de los camiones aljibe, ¿a qué se refiere? Me imagino que los camiones... ¿Los hostales? No. Nosotros tenemos agua, el red del tema del agua, pero como le digo, es red de agua de la zona, pero no es potable. Ah, ya, ya. Sí, tenemos el tendido, claro, pero aljibe, o sea, las hostales cuentan con todo el tendido del sistema de agua, y obviamente también alcatarillado. Ah, perfecto, perfecto, como te decía, como no conozco, por eso les pregunto, entonces es mucho más fácil hacer cualquier tipo de local de alimento, porque eso ya está, que es súper complejo en algunas zonas. Ya, después le voy a dar una pincella cortita después del carro. Yo empecé a ser independiente hace cuatro años con mi marido, pasamos por un carro, un food truck, ¿cierto? Ahí nos conocimos con Cristian, ahí viene por qué, era el cliente, estrella ahí, después tu, mi marido siempre buscando cosas porque él ama la cocina, ama buscar nuevos productos, ama la experiencia que le da la persona al cliente. Después vio que faltaba aquí en Calama, donde hacer eventos, y hizo un carro parrilla, entonces como no teníamos lugar para hacer eventos, él hizo un carro, que lo pudiera enganchar al auto, con agua, con desagüe, todo incorporado para poder ir a hacer un evento a cualquier lugar. Que ahí en Ollagüe también quedaría espectacular. Bueno, vamos a hablar un poquito más de eso mañana. Ahí le tengo varias ideas de negocio. Después del carro, nosotros nos hicimos cargo de la alimentación de un colegio particular. Ya, así que trabajamos con niños, que es un cliente bastante difícil, porque si al niño no le gustó la comida, no se la va a comer. Así de simple. Y ahora tenemos una planta de producción en Calama, que la abrimos hace muy poquito, y que eso nos tiene súper ocupados y felices. ¿Ya? Entonces, eso era para que me conocieran un poquito, y yo para conocer un poquito como los locales que hay en Ollagüe. Vamos al tema duro, que es la manipulación de alimentos. Bueno, primero, ¿qué es la manipulación de alimentos? ¿Alguien quiere decirlo? ¿Se les ocurre? Os voy a poner aquí el chat por si acaso. Bueno, manipulación de alimentos es cualquier cosa que se haga con alimento. Cualquier cosa. Si voy a guardar un alimento, si lo voy a cocinar, si lo voy a pelar, si lo voy a clasificar, lo que yo hago con el alimento es manipulación de alimento. ¿Ya? Hay requisitos que deberían tener todas las personas que manipulan alimento. Primero, entrenamiento. No estamos hablando de que sea, que saque la carrera de técnico en gastronomía. No es necesario. Pero sí, por ejemplo, como Pamela dice, la administradora, quizás, hacer unos cursos, así, manipulación de alimentos, cómo limpiar, cómo usar el cuchillo, que es súper importante, porque son cosas de seguridad, que eso lo tenemos que estudiar, y enseñárselo a las personas, porque así también evitamos accidentes. ¿Cierto? Todo tipo de entrenamiento que tenga que ver con el tema alimentación. 5 minutos, decirles lo que deben hacer, cómo lo tienen que hacer, es súper importante, y se van a dar cuenta después, porque la gente va a trabajar solita, y se van a cuidar también. Porque lo que tiene la cocina, que es un rubro igual súper peligroso, mucha quemadura y mucho corte. ¿Ya? Importante, ultra importante, los requisitos de la higiene personal de las personas. Higiene personal de las personas, valga la redundancia. Porque, como se trabaja en alimento, todo lo que sea externo al alimento, también es una fuente de contaminación. ¿Ya? Si yo voy con una polera, por ejemplo, que en Oyahué, me imagino, que corre viento, y se levanta tierra, voy a llegar toda llena de tierra local, y voy a usar la misma polera todo el día, dentro de la cocina, eso también puede producir contaminación al alimento. ¿Ya? Y las labores a realizar, se refiere a que cada persona debe saber lo que debe hacer en la cocina. ¿Ya? Si bien, en un restaurante chiquitito, uno no hace una sola cosa, ¿cierto? Pero sí saber, por ejemplo, si voy a lavar la losa, que todos los trabajadores sepan, que yo no puedo dejar cuchillos en el lavaplatos, sin que se vean, porque eso es peligroso, ¿cierto? la otra persona que va a ir a lavar la losa, se puede cortar. Entonces, que todo el personal sepa, el funcionamiento del restaurante, del hotel, de la fuente SOA, y si son dos personas, no importa, que se comuniquen bien, yo creo que, una de las cosas fundamentales, es la comunicación. ¿Ya? Y como todo esto es personal, es un procedimiento que realizan las personas, siempre hay mejora continua, porque se va cambiando, va rotando personal, todo depende del estado de ánimo del mismo trabajador, también, así que es importante la comunicación. Bueno, ahora con el asunto del COVID, la mayor parte de las personas, el 99% de las personas aprendió a lavarse las manos de forma correcta, ¿cierto? Es muy distinto, y ahí entendimos, cuál era realmente el correcto lavado de manos, ¿cierto? Porque antes agüita, pasabas por aquí, y nos íbamos. Ahora no, ya sabemos que, al menos cantando cumpleaños feliz, mientras me lavo las manos, no olvidar mi dedito gordito, ¿cierto? me las enjuago bien y me las seco, y después voy a trabajar. Si yo me las voy a secar con una toalla, que no sea desechable, y que van a venir cinco personas detrás a usar la misma toalla, toalla, eso no es un hábito higiénico, siempre tiene que ser con toalla desechable, y o está permitido por el reglamento sanitario, está permitido el aire, ¿ya? Hay unos papeles que son, ¿cómo se llama? Hidrosolubles, que se disuelven en el agua, para evitar la contaminación en las cañerías también. Les paso el dato. Correcto lavado de manos, ¿cierto? 15 a 20 segundos mínimo, una o dos veces, depende de lo sucio que estén, ¿cierto? Siempre utilizar jabón líquido, nunca embarra, ¿ya? Hay jabones específicos para alimentación, ojalá es que no tenga mucho aroma, ¿ya? Mucho aroma, ya que como uno trabaja con alimentos, después esos olores igual se traspasan al alimento, así como cuando uno pica una cebolla, y queda las manos pasa cebolla, lo mismo pasa con el alimento y el jabón. Le puedo transmitir ese aroma a los alimentos. Cortes y heridas. Las personas que trabajan en cocina, no pueden poseer cortes o heridas abiertas, ¿ya? Si es muy profundo, no se puede, y no puede manipular alimento, lo que uno hace normalmente, porque no puede perder ese trabajador, estamos hablando de trabajadores igual, que tienen que cumplir un horario, ¿cierto? Que no siempre tienen licencia, eso, y la herida está expuesta en estas partes, donde yo tengo contacto con el alimento, bueno, se tiene que cubrir el alimento, el corte, perdón, de forma hermética, y se puede seguir trabajando, y si no, lo cambio de área a una área sucia. ¿Cuáles son áreas sucias? Lavado, ¿cierto? Limpieza. A eso uno lo llama área sucia, y así evitamos que haya alguna contaminación de sus heridas hacia el alimento. Enfermedades virales, hacemos lo mismo, ¿cierto? Bueno, ahora está el asunto del coronavirus, que es muy distinto, si yo tengo síntomas, tengo que ir al médico, ¿cierto? Ir a ver, y tratar de hacerme, hacerme en realidad, el PCR o el examen, para verificar si tengo coronavirus o no, porque estoy en una pandemia distinta. Si la persona está resfriada, que es lo que comúnmente ocurre en cocina, sobre todo cuando se trabaja en cocina fría, el resfrío es una de las enfermedades más comunes en la cocina, porque hay mucho cambio de temperatura. Entonces, esa persona no puede trabajar directamente con los alimentos, pero se puede poner lo mismo, área sucia. Uno los cambia de área para proteger el alimento. ¿Por qué queremos proteger el alimento? ¿Cierto? Yo siempre digo protección y todo el cuento. Porque tenemos que entregar alimentos seguros. Un alimento seguro indica, no nos va a enfermar, ni al comensal cuando se lo ponga. ¿Cierto? Porque los alimentos que están contaminados, pueden producir incluso la muerte por ahogamiento. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando las personas son alérgicas a algún producto. Yo tengo que saber, eso se los tengo para mañana, pero yo tengo que saber explicar el producto que van a comer nuestros comensales, porque también ocurre que hay personas alérgicas. Si yo no le comento o no le especifico ahí que va un producto que a él le puede producir alergia, porque yo no voy a saber a qué es alérgico cada comensal, ¿cierto? Puede ocurrir un accidente grave. ¿Cierto? Por eso hablamos tanto de la protección del alimento seguro para que no haya contaminación, para que no se vaya a enfermar algún cliente, no sufra algún tipo de intoxicación. Para que ustedes sepan, para el Seremia de Salud, una intoxicación alimentaria debe tener con dos personas que se intoxiquen en un lugar comiendo el mismo producto, ya es una intoxicación alimentaria. Entonces ya ahí va a llegar toda la tropa de Seremia de Salud a revisar qué producto, y a interrogar al paciente qué producto comió, dónde comió, y eso es lo que tenemos que evitar, que alguien se enferme con lo que nosotros le damos a comer. Entonces por eso siempre hablamos de alimento seguro. La vestimenta. Lo ideal es que cada trabajador utilice una vestimenta propia para trabajar. ¿Ya? Sobre todo con el asunto del COVID, ¿cierto? Ahora ya todos allá se infectan los zapatos cuando vienen de la calle, se cambian la ropa, ¿cierto? Porque para cocinar es una ropa y para salir es otra ropa. Por eso ahora se exige que se tenga una sala de cambio o un lugar específico donde guarden su ropa sucia y la ropa limpia. ¿Ya? Y el checklist de manipulador. El checklist de manipulador es cuando ellos completan un registro, que eso se le exigen también Seremia de Salud. La verdad es que exigen bastantes cosas. Una cosa es abrir el local, que cuesta una eternidad, ¿cierto? Cuesta mucho que den la resolución sanitaria. Y otra cosa es mantener esa resolución, que también es complejo. Son muchos registros que hay que tener. Si alguno tiene alguna consulta o no tiene registros y quiere implementarlo, yo no tengo ningún problema en darle mis registros. Mira, no traje ninguno. No tengo ningún problema, registro de temperatura, checklist de manipulador, todas esas cosas yo se las puedo compartir para que ustedes le cambien el logo y lo utilicen en sus locales. ¿Ya? Yo no soy egoísta para nada, así que si ustedes necesitan, yo se los envío, no tengo ningún problema. Bueno, el checklist de manipulador es donde yo digo, ¿vengo con el pelo limpio? Sí, vengo con el pelo corto. Sí, bueno, es que ahora hombres y mujeres usan pelo largo, así que lo importante es utilizar el gorro o la coja. ¿Uñas cortas y sin esmalte? Correcto. Bueno, uso de anillos y joyas porque no se pueden usar joyas ni anillos en producción ya de alimento. Ok, y ahora al final, como estamos con el COVID, le agregan un espacio y dicen temperatura corporal. Y uno se toma la temperatura, ¿cierto? Como se lo están tomando en todos lados, en supermercados, en todos los lugares que uno entra y la anota. Y después firman. ¿Cómo vengo de salud? Bien o mal. Y esos registros se los pide cada vez que lo va a visitar Ceremisalud. Yo no sé si Ceremisalud va de repente a Ollagüe a visitar, a revisar los locales allá. ¿Ha ido alguna vez? Sí, ahora con la pandemia llegó Ceremisalud. ¿Y cómo te fue Pamela? ¿Te pidieron algún registro, algo que quizás no sabían hacer? Porque por lo general la primera vez siempre van, revisan e indican cosas para tener la segunda visita. Sí, efectivamente, nosotros hoy día con el tema de la pandemia, justamente nos encontramos con que tenemos arrendado el restaurante, la hostal completa en realidad. Así es que, al parecer, a la empresa que está ahí les fue bien. Ah, ya, perfecto. Bueno, tú o cualquiera, como te decía, si necesitan algún registro o algo, alguna consulta, a ustedes me dicen nomás o le dicen al Cristian, o al Cristian pasa mi correo. La verdad que yo siempre trabajo con varios emprendedores y nos vamos ayudando entre todos porque eso se trata de esto. Ya. Requisitos sanitarios para las instalaciones. Bueno, Pamela lo debe saber, los que tienen restaurantes lo deben saber. Algunos se enteran cuando recién va a preguntar por la resolución sanitaria o algunos se enteran cuando ya hacen el cuento y le dicen, no, sabés que este techo no te sirve, esta pared aquí no te sirve, porque son súper exigentes. ¿Por qué? Porque se busca tener alimentos seguros también y que nadie quiere intoxicar a algún cliente, así que es por eso también que tenemos una normativa. Nosotros los chilenos, en Chile la normativa de salud y nutricional es muy buena comparado en otros países, la verdad, que por ejemplo la ley super 8 conocía la 20.606, que es la de los sellos, cuando comenzó acá después se está utilizando con sus propias modificaciones en México, en Perú lo vi, así que tenemos unas buenas leyes que al final a veces son dolor de cabeza para los que estamos en este rubro, que cuando estamos ahí sabemos realmente todo el trabajo que es y lo difícil que es. Es difícil, es complejo, a veces uno quiere tirar la esponja, pero cuando uno está haciendo lo que le gusta, lo que ama, después viene la recompensa y uno es muy feliz. Así que denle para adelante nomás los que están haciendo algo, los que tienen ideas, porque, bueno, aquí hay alguien que nos puede ayudar en algunas cosas que es toda esta parte que es un poco compleja, pero después trae pura satisfacción. Así que vamos adelante nomás. Ya, primero les pide áreas, porque no puedo guardar las cosas, ir al baño, comer, hacer comida caliente, hacer comida fría, postre en el mismo lugar. Entonces siempre le piden un área. Puede ser un cuadrado, un cuadrado completo, ¿cierto? Pero tengo que tener una vuelta. Entonces, por aquí voy a entrar en mi mercadería, ¿cierto? Después aquí la voy a lavar, al ladito, aunque sea un centímetro y está. Al ladito, aquí la voy a procesar, acá la voy a cocinar, acá la voy a mantener, acá la voy a servir, ¿cierto? Pero tengo que tener unas áreas delimitadas. No siempre con separación, ¿ya? Por ejemplo, yo también trabajé de asesora de calidad para Áramel, unos tres años acá en minería. Y cuando nos pillaron una división, ¿cuánto es el máximo? En ese tiempo era división de un metro veinte, hicimos una pared hasta un metro veinte, porque el techo estaba muy alto, también funciona. Así que es una forma de delimitar, ¿ya? Y poner un cartelito, área de lavado, área de, a ellos les gusta todo especificado. Bueno, no es que a ellos les guste, eso es lo que sale en la resolución sanitaria, en el reglamento sanitario. Y seguían por eso. Y se lo saben de memoria, ¿ya? Procedimiento. Todos tenemos que conocer el procedimiento y ojalá escribir el procedimiento. Y escribirlo de forma simple. Desinfección de fruta y verdura y lo escribo en un pocillo hecho agua, dos litros, tres litros o hasta cubrir la cantidad de fruta necesaria. Le aplico el químico, ahí yo veo gotitas de cloro, ¿cierto? Según la especificación que me hice, desinfectante de fruta y verdura. Hay químicos también que son bien amigables con el agua. Como me dicen, no hay una planta de agua allá, entonces yo puedo usar cloro porque hay lugares donde se tiene una planta de agua para el lugar. Eso no, por lo general no se usa cloro porque ellos trabajan con bacterias y eso las mata, ¿ya? y entonces puedo escribir un procedimiento de forma muy simple para que todo ser humano entienda y se lo entregamos y se lo enseñamos al trabajador y todos van a entender lo mismo y el que lea el procedimiento va a leer lo mismo así que también se los recomiendo a este dioso ocupar todo el tiempo pero les prometo que les va a servir y después cuando le pregunten algo ahí va a estar. Ya, vías de contaminación tenemos que dentro de las áreas siempre lo que es contaminación va aparte. Eso no lo podemos poner dentro del mismo cuadrado que les decía yo. Por ejemplo, el baño, el baño va aparte. Puedo separar con estos biombos si es que hay un pasillo para el baño ningún problema pero está separado. La sala de basura donde yo voy a mantener la basura si es afuera, afuera del local hago un radier, un piso que sea lavable un pedacito de de cemento muy pequeño que me quepa los basureros que que voy a tener para la basura. ¿Qué otra vía de contaminación hay? ¿Qué se les ocurre? ¿Nada? O yo no sé si alguien ha escrito al chat porque esto se me sale. Nosotros te estamos acompañando y por ahora nadie ha escrito al chat así que dale nomás. Ah, ya. Ya me avisan nomás. Te voy a avisar algo que es cosita. Bueno, gracias. Otra vía de contaminación es la loza sucia. La loza sucia, la olla sucia, todo ese vía de contaminación entonces la sala de lavado como en las casas por lo general están separadas entonces no es tan complejo hacer una sala de lavado. No tiene que ser, nada tiene que ser tan grande. si son cosas chiquititas cuando van a sacar la resolución si son lugares de estructuras pequeñas por lo general la inspectora indica mira, acá se pueden hacer 50 porciones también está especificado en el reglamento sanitario por cantidad de metros cuadrados pero no tiene que ser algo tan grande tampoco. Puede ser algo pequeño y si está organizado puf si en un carro mira, nosotros teníamos un carro dos metros de ancho tres de largo y sacábamos hasta 150 completo bien ordenados y eso era como una coreografía por donde entraba y por donde salía entonces si somos bien organizados podemos abarcar y ocupar bien el espacio y higiene bueno todo lo que es mueblería paredes techo todo el piso todo te lo piden lavable ¿ya? nada que sea de madera nada que sea poroso excepto el piso el piso es poroso para evitar los resbalones nada que sea por ejemplo de un material que no sea lavable ¿ya? dentro de los procedimientos yo les fui anotando aquí los que deberían estar principalmente la recepción de materia prima ya yo no veo acá pero eso dice me imagino que sí ya la recepción de materia prima bueno primero yo no sé si llegan proveedores allá de dónde van pero lo importante siempre es comprarle a un proveedor confiable ojalá establecido bueno siempre establecido y si se le puede pedir la resolución sanitaria que son son bien reacios algunos proveedores de entregarla no sé por qué pero también te lo piden fíjate te piden para uno certificar que compra en un lugar establecido ¿ya? y autorizado así que y la recepción de materia prima también se le hace un 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 registro que todos estos registros después sirven oye mira yo tengo todo en regla tengo así que a lo mejor lo que comió este caballero y se intoxicó no fue acá ¿qué es lo que tengo yo en caso de de una intoxicación? un cuestionario bueno lo perdí porque mi computador se perdió pero es muy simple un cuestionario donde le pregunto el nombre cierto algunos datos donde desayunó donde almorzó el día anterior y el día que hice que se intoxicó porque una intoxicación alimentaria puede ser desde 48 24 o 6 horas antes también está esa posibilidad ¿ya? pero pasa mucho con los trabajadores porque me imagino que en Ollagüe hay empresas también pasa mucho que trabajadores compran en otros lugares o guardan el pan del almuerzo cierto o guardan algún alimento en condiciones que quizás no son las adecuadas y después se lo comen y van a decir oye fui a comer la cena normal que me dan mi empresa que ustedes quizás alguno de ustedes la entrega y me enferme entonces por eso uno hace siempre las preguntas ¿qué comió ayer el día el postre y qué sé yo si guardaron algo entonces recepción de materia prima como les decía lo ideal es tener un registro donde diga marca del alimento cantidades y fecha de vencimiento que es súper importante y cuando llegan los productos sobre todo si llegan en Ollagüe si les llega un producto que va a vencer mañana pasado la semana que sigue y ustedes lo van a usar en dos semanas más no tienen opción para bajar cada vez que quieran a Calama quizás a cambiar el producto y lo otro es que están pagando un producto que no van a utilizar entonces yo les recomiendo mucho este registro porque así nos damos el trabajo de revisar realmente las cosas cómo van a llegar allá y revisar la fecha de vencimiento que es súper importante si hay un producto vencido en el local eso también atenta a la salud de las personas cuando voy al Ceremi de Salud bueno yo les hablo abierto del Ceremi porque yo me pongo también en sus pantalones cuando van a fiscalizar cuando va el Ceremi de Salud como les decía puede que no tengan ningún papel pero no lo van a cerrar ¿por qué? porque el lugar está limpio no es riesgoso para la salud de las personas a ellos eso les importa no es riesgoso para la salud de las personas no lo cierro pero si al mismo lugar está con todo lo registro en regla pero ven pecas de algún animal puede ser el roedor cierto o ven mucha mosca o ven que el lugar no está higiénico eso si es riesgoso para la salud de las personas entonces aunque el porcentaje que saquen en esa evaluación sea más o menos bueno no va a ser tan alto si está sucio pero más o menos alto 60% igual lo van a cerrar porque es riesgoso para la salud de las personas si por eso uno hace tanto registro tanto procedimiento para que eso se vaya llenando y así nos vamos acostumbrando a realizar las labores porque a veces están apurados cierto porque tienen que cocinar porque a mí también me ha pasado cierto si en esto trabajamos todo y a veces uno es la administradora la ayudante cocina porque yo no cocino la verdad yo pelo esas cosas soy muy buena para eso para la balosa fantástica entonces uno por apuro no lo hace y resulta que después están las consecuencias así que yo les recomiendo también comenzar a hacer todos estos procedimientos completar todos estos registros porque ahí ustedes tienen la certeza de que están cumpliendo con con lo que se les está pidiendo y no les van bueno no les van a sacar parte los partes del seremia en salud comienzan de las 10 UTM o sea 500 mil pesos por cosas pequeñas ¿ya? por lo general en una visita si no saco 100% siempre va a haber alguna cuota de dinero que haya que entregar por por parte ¿ya? entonces también queremos evitar eso porque ahí se nos va el negocio almacenamiento como les decía una cosa es recepción de los alimentos que tengo que comprar alimentos en lugares establecidos y la otra en el almacenamiento un un correcto almacenamiento no tengo que ser experto solo leer la etiqueta el mismo alimento envasado nos va a decir cómo guardarlo en refrigeración en congelación a temperatura ambiente me imagino que no es muy caluroso allá las casas los lugares no deben ser tan calurosos me lo imagino con un poco casas de adobe no sé si es así en este caso pero esas casas son bien fresquitas y no no tienen mucho problema de tanto calor es lo que yo pienso no sé si será así o no ahí me ayuda entonces el almacenamiento la verdad que lo más simple es leer la etiqueta del producto leer la etiqueta del producto y también ir probando por ejemplo yo tengo una lechuga quizás me dura más a mi refrigerada que a temperatura ambiente o viceversa entonces tengo que ir probando mis productos también que dice procesamiento frío o caliente cuando yo voy a procesar productos fríos lo tengo que hacer en un lugar fresco si los voy a servir frío ¿cierto? porque si voy a hacer una ensalada y voy a tener 40 ensaladas en la mesa mientras están los 5 las 5 cocinas andando el calor va a ser grande y esto me va a perjudicar la temperatura de mis ensaladas lo que puede producir o que sea vinagre algún producto o que no cambie el sabor ¿cierto? y esto también estamos entregando un alimento no seguro que no es lo que no queremos ¿ya? siempre tenemos que apuntar a un alimento seguro rico pero seguro ya y procesamiento caliente yo le puse así para que ustedes puedan hacer un un procedimiento de lo que ustedes hacen en realidad también en una cocina ¿cierto? siempre a mayor a temperaturas mayores de 65 grados hay una temperatura de peligro que se llama que es de los 5 grados a los 65 grados y esa temperatura la tengo que evitar o pasar lo más rápido posible ¿por qué? porque a esa temperatura los microorganismos se desarrollan de forma más rápida si yo tengo un alimento ahí por ejemplo descongele carne y la dejé ahí y estuvo no sé toda la tarde capaz tiene una una carga de microorganismo mayor a la que tenía cuando recién sacamos la carne si esa carne la vuelvo por ejemplo a congelar los microorganismos yo no los voy a eliminar lo único que voy a hacer es que lo voy a dejar durmiendo un rato y cuando esta se devuelva a descongelar esos microorganismos van a hacer fiesta y van a multiplicarse y el producto se nos va a echar a perder todos los productos que están congelados yo no los puedo volver a congelar de hecho todos los productos que están congelados para descongelarlos los tengo que refrigerar entonces los saco al congelador los dejo en refrigeración 48 horas 24 horas depende del producto y del tamaño también porque sé que si voy a guardar unos 8 kilos de carne que quiero descongelar que es un bolo grande cierto eso no se me va a descongelar en un día jamás entonces los tengo que sacar tres días antes dos días antes por eso también es importante la comunicación para poder saber qué es lo que tengo de menú o planificado como menú en tres días más porque tampoco es tan fácil de me imagino yo comprar materia prima para tener allá en un lugar que es un poco alejado de los supermercados del agropecuario acá que me imagino que es lo más cerca ya entonces harto cuidado de cómo almaceno también y proceso los alimentos ¿ya? contaminación cruzada bueno ese es un ejemplo típico el más conocido y el que se debe evitar 100% esta es una tabla cierto que estoy utilizando la misma tabla el mismo cuchillo con distintos productos productos vegetales y productos animales productos crudos ambos cierto pero son distintas familias ¿ya? y sobre todo el pollo eso de que hacen no sé si ustedes han visto hacen algunos cocineros que ocupan un lado de la tabla después le dan el cuchillo y dan vuelta la tabla eso tampoco es correcto esa tabla igual sigue siendo sucia sigue estando sucia no es que los microorganismos solo van a estar de un lado de la tabla eso va a escurrir y va a estar en todos los lugares entonces si yo tengo lo ideal siempre es tener tablas de distintos colores para distintos productos por lo general roja la carne azul los pescados verde la fruta y verdura blanco el pan bueno la verdad que no están establecidos los colores no en ningún lado están establecidos los colores lo que uno hace es dependiendo la cantidad y tipo de tabla que utiliza a un cartelito para que todo el mundo lo vea y todos sepan la roja es para la carne la azul es para los pescados la verde yo prefiero siempre tener una tabla específica para frutas y específica para verduras porque la verdura está la cebolla la miga betarraga cierto y eso también pasa los olores entonces siempre yo como persona prefiero aunque son familias parecidas tenerlos aparte por el tema de olores básicamente ¿ya? contaminación cruzada ¿qué es? si yo voy a buscar la basura y la paseo por todos lados la bolsa abierta eso también puede producir una contaminación ¿ya? si yo no lavo bien los cuchillos antes de utilizarlo porque no no siempre tenemos cuchillos para los distintos tipos de tablas cuando se saca HACCP ¿ya? eso siempre va una tabla blanca cuchillo blanco tabla verde cuchillo verde pero no en las cocinas por lo general se utiliza casi siempre el mismo cuchillo lavarlo súper bien enjuagarlo ahora ya todo el mundo conoce el amonio cuaternario así que también se puede utilizar en superficies lisas para desinfectar hay solo hay que leer la etiqueta y ver la cantidad de amonio versus agua que tengo que utilizar depende del producto la etiqueta ayuda bastante ya otro tipo de contaminación cruzada yo estoy lo mismo estoy utilizando lavo el cuchillo lavo la tabla cierto termino con el pollo comienzo con la fruta y la verdura pero resulta que las manos no me las lavé también eso es contaminación cruzada porque yo tengo las manos sucias voy a tomar el tomate cierto después de haber tomado el pollo ya entonces lavado de mano cuando se lavan las manos cada vez que suene la alarma no cada vez que sea necesario ya pueden ser 40 veces en el día otro tipo de procedimiento entrega bueno lo que le he dicho todo el día entrega de productos seguros eso es una de las cosas más importantes porque si no tenemos ningún problema con el alimento aparte rico seguro que ese restaurante ese local se les va a llenar y va a ir la misma gente siempre y cada vez que vaya algún turista porque los turistas son así oye fui a tal lado te lo recomiendo escriben ahora mucho en redes sociales recomiendan muchos lugares y se recomiendan mucho los locales ahora está el instagram que se sacan muchas fotos al plato y se etiqueta al lugar y uno ve el instagram y ve la etiqueta y se mete ahí o que es esto ya así que es súper importante ultra mega importante la entrega de un producto seguro siempre ya pasamos al otro tema que son técnicas de higiene va muy de la mano lo otro era manipulación de alimento lo que no les dije de manipulación de alimento que me hago vuelta es la posición de los pies cuando estamos cortando que es súper importante para evitar dolores de espalda siempre los mesones de acero inoxidable tienen una bandeja abajo cierto que hace uno empieza a picar y sube el pie entonces uno pica así como bien chueco entonces los pies 45 grados así como como pingüinos y siempre en el suelo no lo apoyen en esas mesas que están debajo de la mesa en alguna repisa algo ya aparte que esos pies van a contaminar el alimento o la lonchera o lo que pongan ahí ya entonces pasamos ahora a técnicas de higiene bueno las técnicas de higiene básicamente es como limpiar ya lo que le decía igual que el lavado de manos con el asunto del COVID nos dimos cuenta que lavarse las manos tenía su ciencia y no es solo pasar las manos debajo de la llave y que el saque jabón y que se fue todo mientras me lava las manos al final no me las lave bien cierto en las técnicas de higiene es cómo realizar la acción ya este es un programa este es mío ya este es un programa de limpieza que también le exige el Seremia Salud que lo van a pedir cuando tienen alguna revisión ya que es lo que dice es muy simple mira yo esto yo lo hice en Excel puse los días de la semana cada equipo que hay en cada área ponte tú en mi área caliente en mi cocina caliente hay un lavafondo lavamanos mesones repisa equipo de frío hay cocina congelador campana campana que eso es lo más terrible de limpiar y un horno ya los días de la semana y voy pintando el día que me corresponde limpiar cada equipo como yo ya sé el movimiento cómo hacer cómo ustedes ya saben qué días venden más qué días venden menos qué días tienen más tiempo qué días tienen menos voy a poner el equipo más difícil el día que haya menos trabajo cierto en mi caso el día sábado puse las campanas y la congeladora ¿por qué? porque hay que desenchufar el equipo esperar que se descongele la congeladora en este caso y las campanas hay que sacar todo el equipo que están abajo y limpiar bien las campanas si eso esas acciones yo las hago según el calendario les aseguro que esas campanas jamás van a tener grasa colgando esos congeladores jamás van a tener esa capa de hielo alrededor que al final lo que hacen es estar a perder el equipo y la vida útil de ese equipo va a ser mucho menos que la que corresponde cierto entonces si yo me hago un calendario que igual es tedioso a veces tengo que terminar el turno y más encima tengo que limpiar pero se hace mucho más fácil al tiempo porque ya va a ser mantención no más no va a hacer limpiezas profundas esta se llama limpieza profunda porque uno se dedica al equipo pero no va a costar tanto a veces yo veo que están en el horno pasando un cuchillo un de estos paletas y tratando de sacar la grasa porque ese horno no se limpió hace un año atrás y se tapó y se tapó se taparon los orificios delgadas no me digan que no pasa porque si pasa las campanas que lloran lloran grasa que a veces se traban en las aspas cierto porque un año pasó también que no se limpió entonces si nosotros hacemos este calendario que lo exige el Seremi de Salud lo exige y lo llevamos como corresponde en caso que no pueda ese día yo abajo le puse un monitoreo de limpieza ese registro se lleva y se hace un ticket la beta el día esto 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 y quizás no alcancé un día lo hago al otro día y lo tiqueo también el día que lo hice no el que está el calendario el día que lo hice entonces si ustedes realizan eso ya después no van a tener problemas y no van a estar 30 minutos limpiando un equipo porque el equipo no va a estar en malas condiciones y les aseguro que ese equipo va a durar mucho más que cuando no se hace la limpieza respectiva porque no tenemos mantención ¿ya? Productos químicos bueno yo les preguntaba lo del agua ya sé que tienen alcantarillado y todo ¿cierto? entonces no tenemos problema con flora bacteriana me imagino me imagino y puedo utilizar distintos productos químicos hay productos químicos caseros ¿cierto? y hay productos químicos industriales ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que a ver yo recomiendo o los que me gusta utilizar a mí en lo personal son los industriales ¿por qué? porque los industriales se conectan directo al agua y se realiza la dilución sola y no hay esto de manipular los químicos ¿ya? estas mezclas medias atómicas que hacen con detergente para sacar la grasa con cloro por el olor pero resulta que los químicos cuando se mezclan no son efectivos ¿ya? o voy a enjuagar con cloro y agua caliente y sale el olor a cloro y uno feliz porque jura que está limpiando el cloro es volátil sale mucho olor a cloro pero en realidad lo que se ocupa del cloro es nada porque como es volátil con el calor se evapora ¿ya? estas mezclas que pueden intoxicar a alguien ¿cierto? que después te arde la nariz que te arde el ojo que empieza a picar las manos que empiezan a salir granitos rojos y uno no sabe por qué es bueno esas son las mezclas magistrales que a veces uno hace y dice con estos olores a químicos está todo limpio la verdad que está y todas las etiquetas es muy importante leer la etiqueta indican está prohibido mezclar los químicos porque al final también gastan plata eso es gastar plata porque un químico se come al otro ¿cierto? y lo vamos y no va surgiendo el efecto que que quiero ¿ya? así que para que ustedes sepan los químicos no se mezclan ¿ya? si voy a tener químicos caseros ojalá que sea una persona los que los manipule ¿ya? que haga su 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 dilución como corresponde y con las medidas de seguridad que corresponden igual ojalá usar lentes de estos de seguridad transparente guantes para evitar la dermatitis porque eso también después son licencias médicas porque no queremos podemos evitar esas cosas con algunos EPP muy específicos no caros y podemos evitar todo ese tipo de cosas así que también echenle ahí una vuelta a qué productos químicos estamos utilizando y cómo lo estamos utilizando si tengo los EPP los elementos de protección personal que corresponden para eso que no son tanto con lente y guante se puede hacer una diferencia pero enorme así que también se los recomiendo ¿ya? Sanitización de fruta y verdura esto es pero ultra importante lavar la fruta y verdura con agua no es suficiente si arrastra bastante lo que es tierra cierto algún elemento extraño que no queremos como siempre uno deja cierto remojando la lechuga si hay lechuga hidropónica ya maravilloso porque eso necesita menos lavado si hay de tierra hay que dejarlas más tiempo remojando cierto para que los bichitos que anden ahí floten y los podamos sacar porque si bien quizás ese gusanito no va a enfermar a la persona pero si va a ser un elemento extraño no agradable para esa persona tener un elemento extraño que no siempre nos va a enfermar pero si va a ser desagradable entonces va esa experiencia que va a tener el cliente el turista en este caso no va a ser de la mejor ya un elemento extraño en los productos puede ser por ejemplo aquí tenemos la fotito del tomate ese pedúnculo del tomate no corresponde a mi plato final por ejemplo si yo tengo una ensalada de tomates con ese pimentón ¿cierto? es un elemento extraño si me va a enfermar no porque es propio el tomate pero no va a ser agradable para la persona encontrarse con el pedúnculo del tomate si es que no es parte de la preparación entonces es súper importante la sanitización de fruta y verdura sobre todo con bueno sobre todo ahora que estamos con el asunto de esta pandemia ¿cierto? hay sanitizantes de fruta y verdura específicos de supermercado de uso doméstico hay sanitizantes de fruta y verdura de uso industrial los productos industriales para para alimentación por lo general no tienen mucho aroma por lo mismo que no tiene lo que les comentaba del jabón ¿cierto? para que los aromas no se no los no los absorba el alimento y hay sanitizante muy simple las gotitas de cloro ¿cierto? a una cierta cantidad de litro dos tres gotitas de cloro a un litro de agua con eso podemos desinfectar y sanitizar las frutas y verduras así es que no es tan complejo tampoco pero hace la diferencia entre un producto seguro y otro que no lo es limpieza de superficie bueno también todo esto es técnica nomás todas las superficies lisas porque todas las superficies de la cohesión son lisas se limpian de una forma forma circular de un lado hasta el final si yo voy a limpiar un mesón limpio el mesón de forma circular ¿cierto? para sacar toda la materia orgánica que quede algunas pepitas por ahí el jugo de algunas frutas o verduras alguna cáscara entonces voy sacando todo eso y con un abrasivo en las cocinas no se usan virutillas menos esas doradas porque estas se sueltan y pueden contaminar el alimento ¿cierto? tampoco se usa o se trata de no usar en cocinas vidrio porque si se rompe un vidrio ¿saben cuándo? yo estaba en Huillo Huillo recién llegué hubo un incidente porque los platos calientes cuando salen de los restaurantes se ponen debajo de unas luces ¿ya? ahí habían puras luces de estas ampolletas plásticas pero había una de vidrio y se rompió botaron todas esas ensaladas las que estaban ahí montadas las botaron hicieron o sea esos platos no eran ensaladas eran platos de fondo los botaron todos hicieron otro ¿saben? que como que la persona que se comió el plato se rompió el labio muy poquito pero se rompió el labio le mandó al restaurante y todo ¿cierto? porque se supone que un restaurante exclusivo los platos nos salen 5.000 pesos muy por el contrario 30.000 pesos un plato y se cortó acá claro botaron todos esos platos pero lo que había alrededor que es como nosotros teníamos un metro a la redonda que teníamos que botar toda la materia prima así que eviten los vidrios en las áreas de cocina de producción porque si se rompe un vidrio hay que botar demasiadas cosas que pueden haber caído el vidrio esos explotan en ese momento eso explotó así que eviten las superficies de vidrio los frascos de vidrio sobre todo vidrio delgado todo eso que puede romperse y contaminar el alimento y puede producir un un accidente que es mucho peor y eso pasó en huelo huelo que tienen procedimientos para todo fue algo fortuito pero fue intenso y muy complejo muy complejo ya siguiendo con el tema la limpieza de tu superficie entonces siempre va de forma circular hay abrasivos con espontex con esponja amarilla con escobilla ¿cierto? con lo que ustedes tengan de forma circular y después enjuaguen ¿cierto? con un paño limpio con agua limpia van enjuagando de un lado al otro hasta el final de un lado al otro de un lado al otro ¿ya? ¿qué químicos usamos? si vamos a usar químicos caseros domésticos no hay problema hacemos las diluciones que corresponden agua detergente agua antigrasa agua cloro agua crema que este famoso sí pero todo lo que utilicemos tiene que ser muy bien enjuagado porque ahí hay otro tipo de contaminación hemos hablado harto de elementos extraños que son más elementos físicos ¿cierto? algo que es propio del alimento como el pedínculo del tomate puede ser hasta un clip o una contaminación eso sí puede producir daño ¿cierto? y otro tipo de contaminación es una contaminación química ¿por qué se puede realizar una contaminación química? por el solo hecho de no haber enjuagado bien el espacio la superficie que estoy limpiando así que siempre una buena limpieza termina con enjuagar bien el lugar donde yo estoy limpiando y sacar todos los restos de químicos con un paño con agua o con agua corriendo ¿ya? siempre enjuagando el paño en agua corriendo también no estancada hay equipos que no se le puede echar mucha cantidad de agua porque se echan a perder hornos equipos de frío todo eso se limpian con paños no se no se manguerean ¿cierto? porque también pues voy a voy a extropear el equipo que no es lo que lo que quiero yo quiero equipos que me vayan a durar lo suficiente lo más posible ¿cierto? lo que más pueda durar y no no tener que invertir otra vez en otro equipo pero como le digo si yo hago limpiezas y mantengo esos equipos me van a durar pero una eternidad limpieza de baño ¿por qué se los puse? porque es importante que la limpieza de baños la realice una persona que no manipula alimentos si la persona que limpia el baño también manipula alimentos lo que tenemos que hacer es cambiar la ropa de la persona ¿ya? que no utilice la misma ropa o que utilice un buzo desechable o de estos delantales desechables ojalá otra persona siempre pero todo depende del lugar ¿cierto? si estamos trabajando tres personas obviamente en algún momento voy a tener que limpiar el baño tengo que utilizar otra ropa para eso ¿ya? y los los materiales de limpieza del baño siempre tienen que estar aparte ojalá ojalá todo desechable si yo aplico el químico y le voy a pasar toalla nova y esa la elimino es lo mejor si no es el caso tengo que eh tengo que marcar todos los productos que utilizo y los dejo uso exclusivo del baño por ejemplo si yo voy a usar un guante y es una persona la que limpia el baño siempre bueno le anoto ahí al guante le escribo uso exclusivo del baño o el nombre de la persona lo utiliza solo para el baño porque no voy a ir con el mismo guante que me parece que salió una noticia cuando empezó esto del COVID que la persona bueno yo siempre leo las noticias del Ceremi va a limpiar el baño con unos guantes desechables lo limpia y con los mismos guantes empieza a echar las cosas a la bolsa que se va a llevar el comensal suena asqueroso y es asqueroso entonces eso puede producir también que el alimento no sea seguro que vaya con Staphylococcus aureus con Echerichacoli cierto y eso va a producir si o si una intoxicación alimentaria entonces todo lo que es para limpieza del baño que sea uso exclusivo de limpieza del baño ya puedo tener una cajita chiquitita de plástico uso exclusivo del baño y especifico bien y nadie más lo tiene que utilizar pues no voy a usar el mismo guante para limpiar el baño y después para ir a lavar la luz ya el procedimiento de limpieza de equipo lo que le decía bueno si se dan cuenta ese equipo está del terror allá abajo tienen una hidra dándolo con hidro o sea así con con un pañito no va a salir jamás la grasa que sale por abajo es impresionante y eso solamente falta de el programa de limpieza específica que les mostraba que hace que no limpiemos los equipos de forma constante por lo tanto ocurren estas cosas los equipos están muy sucios quizás tapados y y estoy perdiendo productividad de ese equipo ya ese equipo no va a estar calentando lo que calentaba cuando estaba nuevo de los grados deben ser mucho menos lo que hace que el producto se demore más en hacer cierto utilizando tiempo que no debería ya por eso les mostré el asunto del programa si usted hacia alguno de ustedes lo necesita también yo se los puedo mandar de hecho podríamos hacer un kit cristian y lo mandamos con todo lo que exige el el seren mi salud que yo lo tengo y se lo mandamos a todos los que lo necesiten y les van cambiando los logos y los van cambiando a lo que usted a su realidad o a lo que ustedes tienen o a lo que ustedes hacen ya siempre la limpieza de equipo tienen que revisar si son con gas corto el gas si son eléctricos los desenchufo ya evitemos siempre accidentes porque son muy peligrosos ya alguna duda consulta hasta ahí no ya entonces a todo esto todo lo que aprendimos lo único que le agregamos es la palabra COVID cierto que también esto nos ayudó nos enseñó a que a que tenemos que tener una limpieza constante ya entonces como resumen tenemos que agregar algunas cosas que son obligatorias que ahora es obligatorio tener me puse aquí un dibujito es obligatorio el lavado de manos ya sabemos que cantemos el cumpleaños feliz mientras nos lavamos las manos con el jabón tengamos la toalla ya abajo la toalla desechable cierto porque si yo voy me lavo las manos y después tengo que tocar en la manilla para bajar el papel al final el lavado de manos no me va a servir lo mismo si yo me lavo las manos estoy lista canté cumpleaños feliz dos veces en mi mente me limpie con las manos y boto el papel y levanto la tapa del basurero con la otra mano tampoco me va a servir el lavado de manos por eso siempre los basureros en producción en 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 empresas de alimentación tienen que ser de pedal para no tocarlo después me lavo las manos ya tenía el papel abajo cierto me seco las manos boto el papel con el pedal cierto y después voy a la manilla del baño y la abro también se me fue a las pailas el lavado de manos así que con ese mismo papel que tengo aprovecho de lavar la puerta boto el papel y me marcho ya el lavado de manos en el asunto de pandemia es ultra mega importante cierto ahora nos lavamos todas las manos como los doctores que es maravilloso que también aprendamos a eso porque uno antes no sabía bueno yo por mi profesión soy media esquizofrénica con esto del lavado de manos siempre me me molesta no lavármela de hecho no me gusta el asunto de los guantes personal el guante es echable porque siento que la gente se confía que el guante está limpio en realidad cuando el guante tocó todo y claro mis manos están adentro del guante limpiecita pero el guante pasó por todos lados entonces en uso personal nosotros no utilizamos guantes por eso porque el lavado de manos constante es más efectivo ahora si no hay otra posibilidad si no tengo agua en el lugar que estoy si estoy entregando un catering en algún evento bueno el uso de guantes es necesario porque me los voy cambiando cada vez que cambio una actividad lo otro que se hizo obligatorio es tener un espacio para que el trabajador guarde sus cosas sucias y sus cosas limpias le dan su casillero puede ser un casillero pequeño puede ser un mueble pequeño adaptado para eso pero cada uno tiene que tener uno ahora ya no es solo para guardar sus pertenencias personales sino que es para hacer la diferencia entre la ropa de trabajo y la ropa sucia y la ropa limpia ya no puedo llegar a trabajar con la ropa que voy a estar dentro de la cocina ya me la tengo que cambiar uso de EPH o sea los elementos de protección higiénica mascarilla ahora la mascarilla es uso obligatorio si bien antes no se usaba mucho en las cocinas las mascarillas sobre todo en la cocina caliente no era uso obligatorio según el reglamento sanitario no es obligación en esos momentos ahora por la pandemia cierto si es obligación si es obligación usar mascarilla los lentes los lentes los voy a utilizar dependiendo de la actividad que realice cierto y ojalá no trabajar hacer cambios de horario que no trabaje la gente en el mismo cuarto o que si el cuarto es muy pequeñito diferencial horario capaz en la mañana va a ir una chica y va a hacer todo lo que es mi sanplas y en la tarde va a tener todo listo la chica en la tarde para ir sacando los platos ya no compartir los equipos de trabajo ya no sé siempre los cocineros andan con una cucharita cierto para ir probando lo que van preparando si ellos tienen que saber lo que van a entregar así que y por lo general los cocineros usan sus propios cuchillos no sé yo he trabajado en muchos lugares que todos andan con su bolsito porque a ella le gusta su cuchillo su marca su tamaño ya y ahora ya no lo pueden ni compartir llevar el cabello recogido bueno en producción se utiliza la cofia o el gorro o el gorro para evitar también otro elemento extraño que no va a enfermar a las personas pero es bastante desagradable que salga un pelo en la comida limpiar limpiar frecuentemente la superficie todas las superficies sobre todo las que antes dejábamos de lado un poco las manillas cierto de las puertas quizás no limpiamos tanto tantas veces el baño quizás no nos limpiamos muy bien los zapatos cuando entramos a un lugar entonces todo eso ahora ya es obligatorio porque con eso fuera de que son prácticas muy buenas para una producción de alimento ahora para el COVID es indispensable lavar siempre la la losa cierto y desinfectarla después ¿cómo la desinfecto? bueno una forma bien casera y bien fácil quizás no tengo la vajilla después que está lavar esa losa sobre todo la que usan distintas personas cierto caliento agua hiervo agua y una vez limpio se la echo encima a los platos a los vasos a los cubiertos ya esa es una forma muy simple de desinfectar a altas temperaturas agua hervida está hirviendo y se la aplico a la losa limpia limpia ya lavar lavar las servilletas bueno no sé si ustedes utilizarán en los manteles de género las servilletas de género la verdad que ahora es mucho más simple utilizar servilletas de papel desechable y todo desechable que no es una ayuda muy muy grande para el planeta lo único fome de usar algunas cosas desechables que no estamos ayudando al medio ambiente así que si vamos a usar cosas desechables preferir las que son de polipapel ya cocinar alimentos lo que le decía sobre el reglamento sanitario indica sobre los 65 grados celsius ya aquí dice sobre 70 pero excedemos la temperatura de peligro que le decía yo que es de 5 a 65 grados celsius que es donde los microorganismos hacen fiesta todo guardado toda la materia prima que quede el arroz si quedó sal guardala ojalá en pote con la descripción con la fecha de vencimiento o en la misma bolsa al usada también con la fecha de vencimiento después de una vez abierto hay alimentos que duran dos días un día un mes ya siempre hay con un plumón fecha de vencimiento puedo poner también lo que es porque si yo al uso algo después a lo mejor no me doy cuenta bien no se nota bien lo que es entonces le escribo lenteja vence el 21 del 3 del 21 ya no no compartir cubiertos preferir los desechables y si no desinfectar por ejemplo nosotros entregamos en algunos colaciones a a empresa entonces ¿qué hacemos con los cubiertos? los cubiertos desechables la verdad que son súper incómodos para cortar ¿cierto? y eso produce también esa sensación hoy la carne está dura capaz no está dura es el cubierto que no me ayuda a mejorar mi experiencia entonces ¿qué se hace? nosotros en una bolsa ponemos los cubiertos ahora ya no está permitida la sal de mesa no está permitido el aceitero no está permitido la alcusa todo en sachet ¿ya? para evitar que una persona lo tome después la otra ¿cierto? no vamos a estar limpiando esa botella cada vez que alguien la tomó ¿ya? entonces ahora no está permitido en restaurantes ese tipo de cosas se utilizan sachet ¿ya? de cada condimento y mira no le traje pero lo que yo implementé y sabéis que se agradeció mucho en una bolsa de papel le puse un timbre que dice deje su mascarilla aquí ¿cierto? y cuando la persona está comiendo mañana se la voy a tener para que la vea súper económico un timbre que usa un tampón ¿cierto? que lo voy a tener siempre no es algo que tengo que imprimir que dice deje su mascarilla aquí mientras come ¿cierto? así nos cuidamos y la persona cuando come deja su mascarilla en el sobrecito porque también es un tema que al final nos cuidamos todos y la mascarilla quedó ahí mirándonos a todo y al final no sé si ayuda mucho y no tengo donde dejarla así que esa es la verdad que nos ha parecido una muy buena idea que la hemos implementado y que es un plus es algo distinto y se va muy bien y por supuesto mantener la distancia física entre las personas por eso le decía si hay producción de alimento ojalá es que no no estén muchas personas en un mismo cuarto cuarto frío cuarto caliente que así lo llamamos las personas que trabajamos en alimentación ¿cierto? cuarto frío lo llamamos donde se producen las ensaladas algunos postres ¿cierto? cuarto caliente cuando se produce donde se produce el plato de fondo ahí donde las papas queman realmente donde uno está ahí a altas temperaturas ¿ya? eso por mi parte lo que es manipulación higiene de los alimentos ¿alguien tiene alguna acotación? ¿necesita algo? ¿les interesa el asunto de los de los checklists? en ese sentido en esta parte porque para seguir con otra que es distinta una consulta hola buenas tardes hola señorita Verónica ¿cómo está? bien gracias una consulta con respecto a la desinfección me interesa más de la losa ¿cuánto de cloro yo tengo que echarle para poder desinfectar la losa después del lavado ya una vez la losa esté limpia y porque recién escuché igual que lo podíamos hacer con agua caliente y también lo he hecho pero generalmente el agua caliente no tiene que estar tan caliente porque si no por ejemplo los vasos de vidrio se tienden a crisar y a la vez se quiebra pero el tema del cloro igual me causa un poco de cuidado porque cuando yo he enjuagado la losa con cloro queda como unas manchas blancas que al final uno dice ah mejor es como que no estuviera lavada entonces me interesaría más el tema del agua caliente y decir pero cuántos grados debería estar esa agua para que no produzca los quiebres a los vasos claro sí le agradezco la consulta Verónica porque la verdad que no me olvidé de la parte de cuál era la otra opción como dices tú sí sí deja marcas de agua también por el asunto de la dureza que tenemos aquí siempre se seca el agua y deja la marca de la gotita por eso siempre uno prefiere repasar pero como dices tú también se puede pulverizar agua con cloro son cuatro gotitas de cloro en un litro de agua con eso es suficiente y ni siquiera se va a sentir el olor a cloro si eso no tiene que oler a cloro para que esto surja efecto ¿ya? cloro líquido y la otra pregunta dígame perfecto y la otra pregunta bueno mi internet está un poco malo no sé si lo habrá tocado el tema de la alimentación cruzada con respecto a las tablas de picar que bueno sé que no es recomendable las tablas de madera por ningún motivo pero si hay tablas que son de este material como de plástico no sé si decirlo así lo ideal sería cierto para no tener una alimentación cruzada o sea una contaminación cruzada usar las tablas de distintos colores si cierto que la roja puede ser para las carnes la verde para distintos tipos de tablas si si bueno si toqué el tema la verdad que si yo les comentaba que no está estipulado así las rojas para la carne las verdes para verduras es lo que nosotros siempre conocemos que es lo ideal porque toda la gente lo asocia ya les decía que sería genial que imprimieran con su loguito la tabla verde la vamos a usar para las verduras la roja para las carnes la amarilla para el pollo la celeste o azul para los productos del mar cierto para evitar justamente una contaminación cruzada y también les comenté que la tabla se lava antes de utilizarla con otros productos no se da vuelta porque mucha gente lo digo porque lo he visto en cocinas que ocupan un lado y después la dan vuelta para seguir usando otro producto la tabla de madera como dices tú no es lo recomendable porque cuando uno va cortando la madera va sacando un poco de ese material y ese material va pasando al alimento cierto entonces no no es recomendable la la tabla de madera para para producir no sé si tiene te responde me quedo super claro ya me quedo super claro la respuesta muchas gracias alguna otra consulta alguna otra persona en la consulta respecto al tema porque saben que quiero quiero que me cuenten un poco del proyecto que tienen porque así yo los puedo ayudar más como les decía en el principio tienen algunas hortalizas algunos productos que pueden sacar ahí pueden producir una planta me refiero a una planta de producción algo así ya me dijeron que alguien tiene un hostal con restaurant que le da almuerzo y cenas a algunos trabajadores no sé qué proyecto tienen en mente o qué proyectos están sacando a flote o cuál es lo que tienen para yo ayudarlos más aún los escucho los escucho chicos ahora les toca interactuar a ustedes Janina gracias por tu presentación como bien dice Janina también es nuestro interés conocer qué es lo que están haciendo o qué tienen en mente en relación al turismo así que por favor dejamos el micrófono abierto para que nos cuenten un poquito cómo les podemos ayudar ahí Janina ya les ofreció compartir algunas de las fichas que ella ha construido como ustedes ven mientras más ordenadito tenga uno el proceso a lo mejor al principio es un poco engorroso ordenar pero ya después se van a ir por un tubo a los chicos les ha ido súper bien ahí el otro día antes de ayer aparecieron nomás en la página web de Cercotec en Facebook de Cercotec porque están haciendo bien las cosas y se puede crecer en el rubro así que aquí está Janina para ayudarles cuéntenos por favor en qué están los beneficiarios por favor y si quieren prender la cámara para yo conocerlo mejor aún sin vergüenza pueden levantar la manito si gustan analizándonos no sé si tienen no sé algún carro un fuctra idea de hacer algún no sé lo otro que se puede hacer es que hacer como una planta de producción una cocina general ir produciendo por día no sé si hay abeja por ejemplo hago una planta pequeña y un día viene tal emprendedor a hacer a a producir su miel otro día viene tal emprendedor a producir su mermelada otro día así si tienen ferias si hay alguna actividad en Ollagüe que 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 tenga que tenga algún tema de alimentación o si ustedes están pensando en algún proyecto seguimos atentos o quizás no quieren decir la idea para que no se la roben no hay que decirlo yo aprendí bueno a mí me interesa el tema de las plantas que tenemos en nuestra comuna en los alrededores si bien es cierto son plantas medicinales pero también de alguna forma hemos tratado de conseguir a lo mejor hacer algunos tragos como por ejemplo la rica rica cerveza un pico sour el tema es que las plantas están cierto ahí en el campo yo creo que para poderlas utilizar también tendríamos que tener un procedimiento no sé si estoy en lo cierto o porque a pesar de que están en el campo no tienen esa contaminación quizás como lo podría tener quizás en una ciudad pero si están en el campo y están llenas de polvo y para poderlas usar tenemos que lavarlas cierto lo ideal no sería coserlas porque perdería en sí su potencial que por ejemplo la rica rica que es el olor cierto su sabor no la podríamos coser pero sí la podríamos usar para que tenga su esencia de la rica rica entonces a mí me gustaría ver ese punto más que el tema de las verduras de las hortalizas que nosotros tenemos en nuestro pueblo manejar el tema de las plantas que podemos usar y agua para la alimentación en sí Verónica me parece maravilloso porque lo que te decía en un principio los turistas quieren consumir productos de la zona cierto y si tienen productos de la zona que la puedan que la puedan introducir en un plato en un en un trago cierto como dices tú en un aperitivo es genial la verdad que si están ahí el procedimiento no tampoco es muy complejo es sanitizar el producto se puede sanitizar con un con químicos que no sean fuertes el amonio guaternario es un sanitizante de amplio espectro que se utiliza de con diferentes diluciones y ese es uno de los más utilizados en la industria alimentaria lo que pasa es que ahora lo conocemos más por el asunto del COVID pero siempre se ha utilizado mucho en la desinfección de fruta y verdura en cierta dilución todo esto es en cierta dilución entonces no es muy complejo y siempre es bueno agregar los productos de la zona a las preparaciones como tú dices se puede hacer rica rica después ese mismo producto que tú lo ofreciste al cliente como un pisco sour de rica rica bueno yo vendo un frasquito cierto con una linda etiqueta con toda la no sé cómo se llama pero todas las pelotitas de rica rica ya sin la ramita que pincha y yo le vendo esto al turista para que se lo lleve de souvenir y trate de utilizarlo también y mostrárselo a los amigos cuando cuando cuente su experiencia la verdad que no es muy difícil utilizarlo lo que sí sería un poco más difícil es envasarlo con los ingredientes ahí tendríamos que estudiarlo un poquito cierto saber qué propiedades tiene para poder hacer una etiqueta pero la verdad que no es complejo el asunto de la sanitización después eso se seca y se deja se deja ahí al aire secar en una área limpia y se puede utilizar y no solamente en tragos también puedes ver hacer yo digo porque lo veo por las creaciones de mi marido porque la verdad que yo no cocino mi talento es comer lo puedes hacer en alguna ensalada fría o le puedes poner como crocante de puede ser por ejemplo un salmón con crocante de rica rica cierto y pasas por encima del producto y después lo calienta como no quieres perder las propiedades pero quizás sí puedes hacer una salsa también que va dentro del plato con salsa de rica rica y así como en la rica rica pueden haber otros productos entonces ahí vamos innovando en lo que vamos utilizando pero la base de todo lo que es procesamiento de productos alimentarios es la misma no difiere mucho no hay mucha diferencia mañana vamos a hacer construcción de menú y de y servicio de restaurante ahí vamos a invitar a mi marido que es el experto en todo esto le encanta le trabajó también mucho tiempo en San Pedro así que conoce un poco los productos de allá y para ir dándoles ideas también para poder ir cambiando y utilizando esos productos en otras cosas yo la otra vez hice un un a ver cómo es que se llama te voy a preguntar pero era como un mousse en la salsa que le ponen poesía también los cocineros pero era un mousse en la salsa con rica rica y lo hizo con rica rica crema y no me acuerdo qué más y quedaba como un mousse sobre la carne y sabéis que quedaba pero espectacular muy bueno claro esa es la idea de poder compartir conocimiento de poder nosotros también enriquecernos con esos conocimientos de otras partes porque a veces nosotros tenemos el producto ahí pero tampoco no lo sabemos utilizar por ejemplo te doy un ejemplo de cuando yo empecé a experimentar con el tema de la harina de quinoa la harina en sí que le decimos nosotros pito yo pensaba que con esa podía hacer un queque pero me di cuenta de que no no se podía hacer un queque con la harina en sí sino que tenía que incluir el granito en sí el grano de la quinoa pero tenía que hacer esta quinoa que es para la sopa me debo hacerla cocer pero sin incluirla dentro de la mezcla porque en sí el pito de la harina lo que me explicaba el otro día una persona de que no era tan no era tan tenía me parece mucho gluten algo así entonces por eso era como que no lograba esa textura que uno necesita para que el queque quede suave esponjoso ¿me entiendes? bueno me parece espectacular que mañana podamos tener este encuentro con su con su esposo y poder también de alguna forma recuperar algunas recetas que nos servirían bastante a nosotros sí lo ideal para que se muestre lo que tienen en la zona que es único ahí me gustaría complementar y también preguntarle muchas gracias por la interacción a Verónica ¿cuál creen ustedes que sería una planta o un plato típico de ustedes algo que a ustedes les parezca representativo? es bueno tener esa información porque como bien dice Yanina ahí está la clave o sea no sé a lo mejor la patasca la preparan distinto o a lo mejor no comen patasca y tienen otra cosa las influencias que tienen ahí por ser un pueblo fronterizo también en alguna medida se puede colocar en valor la rica rica el pisco sour con rica rica también en San Pedro ha causado furor a lo mejor ustedes también tienen otras plantas que desarrollar y bueno por eso también Yanina y Martín amablemente nos ofrecieron mañana también poner ese tema sobre la mesa un poco de la innovación que se requiere para poder también destacar la cocina local es súper bueno lo que estás haciendo tú Verónica de 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 buscar de ir haciendo pruebas y mañana los chicos nos van a pasar algunos tips me imagino sobre cómo hacer esta mezcla y todo así que no sé Verónica si hay alguna otra planta o plato o elemento que te gustaría mencionarnos para efectos de que mañana también nosotros a lo mejor podamos traerte un poquito más desarrollada la idea los típicos platos de la zona está el picante ya sea de gallina igual lo podemos usar con el pollo o con la misma carne de llamo productos hay productos hay plantas medicinales que también se pueden usar en la alimentación hay tenemos bastante el tema es que nos gustaría a nosotros por lo menos a mí es que nos enseñen cómo usarlo porque a veces uno se centra en algo y cuando algo no le resulta a uno dice pucha no me resultó y me quedo ahí pero sin embargo hay que seguir probando y o sea nosotros aprendimos a hacer pisco sour por una capacitación y hoy en día yo preparo mi pisco sour y de verdad que las personas que lo han tomado siempre están los buenos comentarios hoy que te quedó súper rico la forma como lo hiciste y piden la receta entonces igual las capacitaciones poder interactuar con otras personas que saben más que uno porque uno yo soy prácticamente una persona que empezó a cocinar en la casa pero no tengo profesión de cocinera no soy chef no tengo nada relacionado sino que fue como de alguna forma poder empezar ahí de la cocinería pero también es bueno tomar conocimiento de la parte cuando no sé cuando un chef te dice mira sabes qué lo puedes usar de esta forma y te puede quedar de esta forma y también lo puedes usar de otra forma entonces como le digo sería bueno poder intercambiar esos conocimientos con personas que realmente ya saben y que están en ese rubro y que uno se nos fue la vero justo se fue no pero lo más importante que es la sazón bueno ahí es donde Janina Martín nos va a poder dar una mano para poder compartir con los beneficiarios algunas ideas y sugerencias de cómo abordar este tema también así que lo vamos a incorporar para mañana aunque sean unos minutitos le vamos a pedir a Martín su tiempo porque esa era la idea de esta capacitación uno cuando va a hacer turismo se conecta con un montón de otras áreas de los servicios con el transporte con la alimentación con el hospedaje en fin hay todo un conjunto de conceptos que tenemos que manejar y ustedes ahí que están partiendo en Ollagüe si parten desde el principio con esta base bien desarrollada se van a ir por un tubo en cuanto al desarrollo entonces este es el momento preciso para poder poner eso sobre la mesa y a lo mejor nosotros también planeamos por lo menos volver una vez más a Ollagüe a sacar fotografía y todo a lo mejor en ese momento podemos ya derechamente sacarle una fotografía al plato típico que ustedes quieran presentar o sea parte de desarrollar el turismo tiene que ver también con presentar gráficamente estas ofertas y las cosas que ustedes tienen que los diferencian así que también cuenten con nosotros con eso Janina no sé si te gustaría complementar algo o si no de lo contrario ya estaríamos dentro del tiempo no bueno si tienen algo que le digan a Cristian ojalá tempranito alguna duda algo que quieran incorporar aprovechen nos porque este es el momento y bueno nos vemos mañana feliz feliz de resolver todas sus dudas así que los espero mañana y con todo y que saquen todo eso que tienen ideas para poder ya empezar y tirar para arriba porque lo que más cuesta es convencerse de que tengo una idea buena y empezar después se van por un un lugar han visitado como San Pedro hasta como ustedes quieran así que nos vemos ahí elvira elvira parece que está hablando antes que termine mire es con respecto a los condimentos no es cierto que uno agrega a las comidas si bien es cierto agregar mucho condimento también hace daño entonces me gustaría que no sé mañana se viera ese tema digamos cómo utilizar estos condimentos que los fondos igual son buenos y te dan sabor digamos todo pero al mismo tiempo te hacen daño entonces me gustaría saber eso o sea cómo quizás suprimir o qué otro tipo digamos o cómo agregarlo digamos al plato que uno va a preparar para mañana sé que se puede gracias elvira Johnny parece que justo perdimos la conexión sí no pero anotado anotado no sé si me escucho si bien hablarlo también sí elvira te escuchamos para que se escucha medio malito pero te escuchamos elvira y Janina ya anotó la consulta y esperamos que mañana entonces podamos desarrollar un poquito más ese tema de la innovación en lo que es la cocina hoy día vimos un tema que a lo mejor no es tan amable pero que hay que cumplir y como bien recomendaba Janina en la medida que uno lo hace bien desde el principio y ordenadamente después es mucho más fácil sortear las las complejidades de tener un restaurante y de operarlo una cosa es conseguir construirlo y otra cosa después es operarlo y se mantenga así que gracias a todos no sé si está por ahí Ramón si quisiera cerrar con algunas palabras si Cristian estoy por acá bueno agradecerles en nombre de nuestro alcalde Carlos Rigada y nuestro alcalde surgante Jorge Berría todos los participantes que fielmente se han conectado ya tuvimos una gran participación la semana pasada con las clases de capacitación para los guías de las clases de los restaurantes esperamos por favor los invitamos a que sigan conectándose toda esta semana agradecer a ti Janina de verdad los conocimientos súper claros y como bien decía Cristian a veces es un poco pesado tener toda esta información pero sin lugar a duda es esencial si queremos que esto comience bien tenemos que partir con todas las normas así que eso por mi parte agradecerle nuevamente a todos los participantes y a todo el equipo que está detrás tuyo Cristian como siempre muchas gracias e invitarlos a mañana a participar a las 19 horas de nuevo muchas gracias Ramón Janina a todos los asistentes como ven hemos traído relatores que están ahí donde las papas queman y les pueden contar en primera persona lo complejo lo bonito lo feo y lo que finalmente hace que el corazón lo saque uno adelante y se dedique a estos temas no me cabe duda que Ollagüe tiene ahí un tremendo potencial así que continuemos trabajando en conjunto saludos y buenas noches buenas noches adiós hasta mañana gracias buenas noches gracias gracias